¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las extremidades? Toma, 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 toma ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la guaya Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la guaya Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la guaya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Toma, 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 coma Tengo todo lo que quiere la Guaya Tengo todo lo que le pone loca Tengo todo lo que quiere la Guaya Tengo todo lo que la pone en boca ¿Dónde está la santa vida?